Son las cosas de la vida, son las cosas de la vida. Esta mujer sabía que él era un hombre casado. Sí, yo sabía que Gerardo era casado, por eso nunca le exigí nada. Y aún así decidió embarazarse. Ella me usó como semental. No se vale que ahora venga y quiera controlar mi vida a través de mi niño. Me estás negando el derecho a la paternidad, yo solo quiero estar con mi hijo. Destruyó mi matrimonio. ¡Feliz Viernes, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Hoy tenemos un programón muy bueno, pero además tenemos una denuncia de una jovencita que resultó embarazada y aparentemente se trata de su progenitor, el responsable de ese bebé. Tiene nueve meses de edad. Y bueno, vamos a hablar un momentito más con ella. Mientras tanto, permítame presentarles a Gerardo. Él es un hombre que tras una noche de copas se fue de fiesta con los compañeros de la oficina y terminó con una de las jóvenes de la oficina en la cama. Producto de esta noche de copas hubo un embarazo, el cual trajo consecuencias. Y ahora, bueno, el bebé tiene dos años, está hermoso, pero resulta que al enterarse se sintió comprometido. Dice él que hasta cierto punto feliz, porque además, para aquel entonces su matrimonio ya no funcionaba. Y decidió que la mejor opción sería, pues quizá comenzar una nueva vida con esa mujer, con quien tuvo otro hijo, fuera de matrimonio, pero ella lo rechazó. Porque dice que, pues ya tiene una relación con alguien más. Me usó para tener un hijo y ahora no me deja estar cerca de él, ese es el tema. Que pase Gerardo Chimino, córrela por favor. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido a Cosas de la Vida, por favor. Vaya historia interesante la tuya. Sí, así es. A ver, ¿casado desde hace cuánto tiempo? 12 años. ¿Con Rosalba? Con Rosalba. ¿Procreaste dos hijos? Dos hijos, tenemos dos hijos. ¿De qué edades? De 10 y de 8. Y aparentemente todo iba bien, miel sobre hojuelas en el matrimonio, en la familia. Y de pronto, ¿cuándo es que dices que comenzaron los problemas con Rosalba o con tu matrimonio? Bueno, de hecho, problemas con Rosalba yo ya los tenía antes. Siempre tuve problemas con ella, ya no compaginábamos. ¿Y nunca hablaste con ella? Llegamos a hablar, pero siempre era de estar en peleas y no nos llevábamos ya bien. Entonces, básicamente era más que nada por mis hijos, porque yo los quiero mucho. ¿Ella trabaja? No. ¿Está a cargo de los niños? Ella está a cargo de los niños. Bien. Yo creo que todos los problemas se terminan solucionando si los hablamos. Sí, claro, pero ya no se podía hablar con ella. ¿Te casaste enamorado? Sí, sí, en verdad sí. ¿Dudaste mucho? Sí lo dudé, pero por los mismos problemas, todo se viene juntando ya de tiempo. Entonces ya sí existe a veces esa duda, pero sí me quedé enamorado con ella. ¿Se desgastó la relación, digamos? Se desgastó. Sí lo platicamos, lo platicamos en tiempo, pero ya vimos que las cosas no funcionaban y tuvimos que estar juntos, pero por los niños. Alondra es tu compañera de trabajo. Alondra llegó a la empresa donde nosotros, yo soy contador, trabajo en una empresa. Ella es asistente, ¿no? Ella llegó como mi asistente. Ah, llegó como tu asistente. Y desde que la viste, ¿te llamó la atención o no era precisamente atracción lo que sentías por ella? No, yo la vi como mi compañera de trabajo. Eso sí, para mí fue una persona este atractiva y fue mi compañera de trabajo. Y lo que fue el primer año, yo no tuve ningún problema con ella. Sí, inclusive tenemos una amistad, nada más que de ahí... ¿Amistad, nada más amistad? Hasta ahí teníamos la amistad, nada más que en una ocasión fuimos a una fiesta de la compañía y entonces ahí empezamos, pues van todos los amigos, empezamos a... ¿Me vieron de más? Pues no de más, los dos estábamos conscientes, pero sí traíamos unas copas, he de aclararlo. O sea que ya los dos como que se echaban miraditas y ese día pues detonó todo. Ese día detonó todo, terminó la fiesta, bueno ahí este... Digo, si ya había una relación de amistad, pues de ahí la reafirmamos y estuvimos perfectamente bien. De ahí me ofrecí llevarla a su casa y entonces ahí en la fiesta, pues la verdad soy sincero, nos dimos unos besos y de ahí me ofrecí, como te comento, llevarla a su casa, fuimos a su casa, de ahí, pero ya con lo de las copas y todo antes de llegar, pues le dije que sí íbamos a otro lado y fuimos y... Y terminaron accediendo los dos. Así es, y llegamos a... Bueno, obviamente Alondra sabe y sabía que tú estás casado. Sí sabía, sí sabe. Y tú sabías que ella es soltera. Sí. ¿Nunca le has visto ningún galán, nunca le has visto ninguna relación? Pues ella me comentaba que tenía... Pretendientes. Muy pretendientes, pero yo nunca, nunca, nunca la vi. Nunca le supiste nada. Y desde que llegó a la empresa hasta el día de hoy no le conozco a nadie. Bueno, ¿qué pasó al siguiente día que ustedes estuvieron juntos? Tú fuiste a buscarla, ella te buscó. ¿Cómo fue que ustedes volvieron a sentarse y decir, oye, lo que pasó anoche, híjole, no debe haber pasado, vamos a ser como que... Pues nada sucedió, cada quien por su lado y seguimos trabajando tan en paz como siempre. ¿Quién tomó la iniciativa? Los dos, de reconocer, porque en ese momento todavía yo estoy en planes de divorcio. Ya llevo tres meses en lo que es la demanda. Pero eso fue mucho después, ¿no? Sí, eso fue mucho después. Pero... Tú, de hecho, se te hizo, como decimos en México, se te durmió el gallo. La verdad sí. Porque al otro día, pues obviamente después de la resaca y todo el rollo, se les fue el tiempo, te amaneció... Sí, sí, amaneció. Y llegaste tarde a tu casa, ¿no? Llegué a las seis de la mañana ya a mi casa del otro día. ¿Y qué te dijo tu mujer? Pues la verdad estaba enfurecida. Entonces... O preocupada, imagínate, nada más. Pues sí, de las dos cosas. Entonces yo agarré y llegué, me metí a bañar. Entonces cuando salgo, veo que mi esposa está buscando en mis pantalones, en el saco, está durgando. Entonces eso me pareció mal. Entonces yo salí y le dije... Ay, sí, peor lo que hiciste. Pero ella no lo sabía. Entonces yo le... Eso sí. Pero yo le dije, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien. Yo me quedé, sí hubo una fiesta, pero bueno, llegué a este... Tú bien sabes que está uno con los compañeros y todo, pero eso no me pareció. Llegué a mí y me salí y me fui nuevamente a la empresa. ¿Lo agarraste de pretexto? Pues sí, sí, lo agarré de pretexto y me fui nuevamente a la empresa. Ahí llegó esta alondra, porque para ese día pues llegamos tarde. Casi toda la pretexto. Pero el caso es que después quedaron en que nada iba a pasar, todo iba a seguir bien. Tú seguías con tu matrimonio, ella con su vida, el trabajo y demás. ¿Y cuándo te enteras que ella está embarazada? Pues... Después de la pausa comercial para no interrumpirte. Y después resulta que tú piensas que ella te usó para tener un hijo y que ahora no te quiere dejar estar cerca de él. Así es. Después de la pausa comercial, ¿sí lo usaría o no lo usaría? ¿Qué ustedes que piensan, público? ¿Sí lo usó? Sí. ¿Ustedes creen que lo usó? Sí. No digo que no. ¿Por qué no? Yo siempre consideré a Gerardo un buen esposo, un buen padre, hasta que esa mujer apareció y se interpuso entre nosotros. Mi esposo dice que sus hijos son lo más importante, pero quiero que me lo demuestre, que se olvide de esa mujer y regrese con nosotros para que volvamos a ser la familia que antes éramos. El muy tonto está dejando que esa mujer lo manipule para sacarle dinero. Me usó para tener un hijo y ahora no me deja estar cerca de él. Es el tema de hoy en Cosas de la Vida. La mayoría del público que tengo en el foro dijo que sí creen que Alondra utilizó a Gerardo para tener un hijo. Y una señora dijo no. ¿Por qué no? No, pues yo digo que no, porque yo creo que nosotras como mujeres ya estamos bien seguras de que en qué momento queremos procrear un hijo. Entonces yo pienso que no, no lo utilizo. No lo utilizo. No, no lo utilizo. Pero si estamos seguras en qué momento queremos procrear un hijo y procrear un hijo con él, entonces si lo utilizó, de alguna forma está usted de acuerdo con él. Bueno, el punto, gracias señora, el punto es que es el momento de pasar a Alondra para seguir conversando también con Gerardo y para que nos diga frente a ella por qué cree que lo usó, ¿no? Y ella que diga si realmente lo hizo. Adelante. ¿Cómo estás Alondra? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, bienvenida. Gracias. ¿Ahí? Bueno. Aquí. Ven, siéntate. No quiere. ¿No quiere? Dije a mi tía, no quiere, déjala. A ver, Alondra. ¿Utilizaste a Gerardo para tener un hijo? No. No fue planeado. No, no fue planeado. De hecho... Así fue. Me dejas hablar. Por favor. Gracias. Lo que pasó esa noche fue la fiesta, terminamos en un hotel y pues sucedió que me embaracé. Cada quien por su lado, lo que pasó en esa noche pasó y punto. De ahí no iba ni a haber atracción, ni iba a haber pareja, ni nada. Yo sí quise ocultarle el embarazo porque el caballero no me interesa. Pues sí, pero no. Pero mira, no me gustas, Gerardo. Sí, pero... No te amo. Me ocultaste el embarazo. ¿Registraste el bebé como hijo natural? Ajá. Soy madre soltera, me presento, lo registro con mis apellidos. ¿Por qué lo registran nada más con sus apellidos? Porque tú tienes una familia. Y entonces yo... ¿Tú estás casado? Exactamente. No, yo estoy separado ahorita. Y lo habíamos dicho... Ahí está tu acta de matrimonio. Sí, 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 estoy casado. Finalmente, a ver, para empezar, la señora no se metió en el matrimonio tuyo. Para nada. Fue, digamos, un accidente, entre comillas, que debió haberse evitado porque son dos personas maduras y lo que sea, pero... En ese accidente... Pero mira, lo que pasó esa noche pasó. Nosotros queremos. No. Y entonces, ¿por qué ella me lo quiere quitar? Es que no te lo quiero quitar y prueba esta, Rocío. ¿Por qué no me da entonces... ¿Por qué no me permite que yo, por ejemplo, que tenga mis apellidos? ¿Por qué nunca me dijo eso? Porque si así se pone el caballero, imagínate cómo se va a poner si tiene sus apellidos. Y de eso vengo a ejercer mi paternidad. Pero la paternidad la tienes porque desde que nació el niño yo le dije, lo quieres ver, lo puedes ver, no hay ningún problema. Y ahora, Rocío... Ha convivido con el niño, le ha llevado juguetitos. ¿El niño sabe de su papá? Sí. Sí, porque yo lo veía. Pero tú se le querías poner tu nombre. Pues, pues, no tanto, pero que fuera algo en común acuerdo, que fuera en común acuerdo y que tuviera mis apellidos. Pero si no tenía ninguna relación. Y siempre acordamos eso. Sí tenemos una relación. No, no tenemos una relación. Lo que pasó es en esa noche, fue esa noche juntos. No, 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 no. Entonces, yo por eso asumo la responsabilidad de elegir si tengo a mi hijo o no. Y yo lo registro por mi nombre. Porque digo, a nadie le desagrada como mujer la idea. Mira, a lo mejor por ese tipo de cosas, también la señora debe haber dicho... Escucha, escucha. No, no. O sea, es mi jefe ya suficiente. No, pero... Y no quiso entrar como... Pero mira, Rocío, nosotros fines de semana o luego entre semana vamos a comer con el niño. No. Estamos con el niño. Una cosa es que yo acompaña a Gerardo a que conviva con el niño y otra cosa que ya salgamos como la familia feliz. Pero tenemos una relación tú y yo. Es que nunca la tuvimos. ¿Y por qué no nos damos una oportunidad? Porque no te amo. Total, que sí tienes la relación o no. Bueno, pues es lo que le digo. No, pero tú acabas de contradecirte porque dices, tenemos una relación. Y le digo, no. Bueno, lo que pasa... ¿Por qué no me da la oportunidad? Pues sí, pero lo que pasa... Oye, espera, 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 espérame tantito, por favor. ¿Y tu esposa? Yo estoy separado de ella. Hace tres meses. Hace tres meses, bueno, ya... El bebé tiene dos años. Y casualmente hace tres meses fue a la casa, vio al niño y me dijo, oye, ¿por qué no formalizamos una relación, una familia? Y yo así como, pues siempre lo habías visto al niño sin ningún compromiso. Yo ya no vivo con ella. Déjala hablar, por favor. Yo jamás he dejado, Rocío, de que él vea a su hijo, porque es su hijo, yo no lo niego biológicamente. Nada más. Jamás yo le pedí nada si él nació o tuvo la culpabilidad de que nunca le exigí para darle al niño, es cosa distinta. A ver, Alondra, si en algún momento él hubiera acercado, o sea, hubiera acercado a ti y cuando supo que estabas embarazada te hubiera dicho, oye, Alondra, me interesas, me importas, me interesa el niño, me interesa sostener una relación seria contigo, tú hubieras aceptado, obviamente estando divorciada. No. No. No, de plano, no. O sea, nunca pasó por tu mente. No, jamás, soy independiente y no quiero depender de nadie. Y a él no lo amo, o sea, fue un desliz, fueron... Entonces, sí me utilizaste. No te utilicé en ningún momento, porque yo nunca dije... ¿Por qué te sientes utilizado? Lo que está diciendo, Rocío, o sea, simplemente yo no quiero ninguna, este... No quiero estar con nadie. Gerardo. A ver, Gerardo, pero fue una sola relación, ¿correcto? Fue una sola relación y yo jamás dije, ay, hoy tengo ganas de tener un bebé, voy a ver quién se puede estar. O estoy ovulando, o... Sí, no, fue un accidente. Y siento decirlo porque es mi hijo y lo amo, pero fue un accidente. Y yo asumo la responsabilidad de entenderlo. No, para mí sí no es un accidente, porque lo que pasamos ese día fue otra cosa. Y entonces yo sí me siento utilizado porque entonces no deja que tenga mi apellido, no me permite ya ahorita en la actualidad verlo. Porque se puso agresivo y dijo que me lo iba a quitar. Ah, caray. Dijo que me lo iba a quitar. Yo la verdad tengo hasta cierto punto miedo, pero ya lo tienes. Yo nunca te prohibí ver al niño hasta que te pusiste así. Por eso, por eso puse una demanda, para que yo ejerza mi paternidad. ¿Y por qué demanda? Porque se lo quiere llevar a Estados Unidos. Oye, pero tú ya tienes dos hijos. Pues sí, pero no tienes... Eso es aparte. Yo, por ejemplo, también quiero al niño. Yo también lo quiero. A ver, vamos a las cosas por partes. Gerardo, tú insistes... ¿No estás aferrado con ella porque realmente Alondra no te corresponde? No. Porque luego así pasa, ¿no? O viceversa. O sea, no solamente de parte del hombre o de la mujer. A ver, te interesan tus hijos. Dice tu esposa, precisamente, pues que a raíz de todo este rollo y de que tú te separaste y te saliste de la casa, te fuiste a rentar un departamento y demás, que tú te has desobligado de los hijos que tienes con ella. Eso es mentira. Eso es mentira de ella. A ver, ¿qué pasa, por favor, la señora? ¿Qué pasa? Rosalba. Rosalba, ¿cómo estás? Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy molesta. Enojada, enojada, molesta. ¿Dónde te quieres sentar? Pues aquí. Donde quieras, ¿eh? ¿Enamorada o no? Ay, Rocío, en este momento, lo único que puedo decirte es que me siento muy decepcionada, me siento humillada. ¿Por qué? Enojada. Pues, ¿cómo por qué, Rocío? ¿Es cierto que él me confesó que tenía una mujer? Al principio, pues, claro que lo creí, ¿no? ¿Por qué te confesó? ¿Esta separación? Para empezar. Te voy presentando. La señora no tiene nada que ver con el señor. Ya escuchaste cómo ocurrieron las cosas. Bueno, eso es lo que dice ella. No, es verdad. Bueno, lo que dice esta señora. No, realmente, o sea, fue un desliz. Ocurrió lo del niño. Jamás yo le exigí nada a Gerardo. No, no, no. Tú y yo estábamos separados y también ya pasó todo eso. Ahora, déjanos estar juntos. No, déjanos. Déjanos cuando tienes dos hijos. O sea, qué descaro, de veras, ¿eh? Eres un descarado. No, eso es caro. No, no es descaro. O sea, yo no quiero absolutamente nada con Gerardo. Lo único que quiero es que me dejen paz y que dejen acosarme. Y tienes un hijo, bueno, supuestamente de él, ¿no? Porque sabrá Dios si es de él o no. Pero el hijo es mío. El hijo es mío. A ver, tampoco ofendamos. Digo, yo sé que es incorrecto lo que hicieron, pero ambos han reconocido que fue producto de una noche, se les fueron las copas y se les fue la cabeza y lo que quieras, pero el caso es que no continuaron ninguna relación. La señora y el señor, es más, ella decidió desde mucho antes, antes de que hablaran, de que hasta ahí la iban a dejar y se acabó. Trajo consecuencias esa noche que tuvieron y efectivamente el niño existe, tiene dos años, pero ella tomó la decisión de tener a su hijo, nunca le dijo nada, él se enteró por accidente y obviamente trabajan en el mismo lugar y el niño lo registró ella como hijo de ella. Nunca pensó ni pretendió ni que se divorciara de ti, ni que se fuera con ella, ni que le diera el apellido al hijo, nunca jamás. Fue algo, y lo dijo hace poco, hace un momento, no planeado, pero ama a su hijo, punto, se acabó. Ahora. Pero Rocío, perdón, creo que yo tengo derecho a que el niño tenga mi apellido. No lo sé. No lo sé y por eso ahorita vamos a consultar a Lupita. Pero antes de eso, Alondra tiene planes de hacer su vida en otro país, tiene planes de tener otro tipo de vida diferente al que tiene. Tiene que pedirme permiso para poderse llevar al niño. ¿Quién te va a pedir permiso para empezar? Sí, sí, sí. A ver, Gerardo, tú sigues casado con la señora, a mí eso sí me parece una falta de respeto, sigues casado con ella, tienes hijos con ella. Ya desde hace tiempo no tenemos ya ningún acercamiento, yo de hecho ya no vivo con ella, son muchos problemas, y eso no es de ahorita, eso ya es de tiempo, es de años. Tenemos problemas, pero ahora entiendo, Rocío, por qué los tenemos. No, 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 no. O sea, por esta persona. Rosalba, otra vez, por favor, la verdad es que Alondra no tenía absolutamente nada que ver aquí. Nunca, jamás le dio alas a tu marido, pues. Claro que sí. Rocío, ¿sabes por qué surgió todo esto? O sea, la prueba de que yo lo dejo ver al niño es de que le dije, ¿sabes qué? Yo ya tengo una pareja, quiero irme a Estados Unidos a vivir con ella. Eso es mentira, eso es mentira, ella no tiene a nadie. Y tú lo puedes ver al niño cuando quieras. Ella lo que quiere es alejarme, alejarme del niño. Son tres horas y media de vuelo. O yo cuando venga tengo a mi familia aquí, lo puedes ver. Pero yo a veces lo digo, no vas a sacar al niño. Oye, a ver, Gerardo, no, Gerardo. No, Gerardo, Gerardo. No, 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 no. Tú no vas a llevar al niño. Que te quede bien claro. Gerardo, Gerardo. Voy a crecer mi paternidad. Te lo estoy diciendo. Gerardo, a ver, por favor. Una vez más, no la dejas hablar, no escuchas lo que te está diciendo, pareciera como que o no lo quieres entender así, o la estás ignorando, o quieres a fuerza que las cosas sean como tú lo dices y se acabó. Y yo no veo en Alondra la personalidad de una mujer que se deje someter. No, Rocío, pero el niño también tiene derecho de tener un padre. Pero lo que pasa es que está agarrando de pretexto a mi niño para que formemos una familia. Yo no lo quiero. Tú creces. Tenemos un trabajo estable. Lo puedo asegurar. Porque el niño lo puede ver cuando quiera. Yo jamás le he prohibido nada. Le quiere llevar cosas al niño, lo puede hacer. No porque al niño le haga falta nada. ¿Y si te lo llevas a Estados Unidos? Lo puede ver allá. O cuando venga yo a ver a mi familia, se lo puedo traer, se lo he dicho. ¿Cómo le llevas cosas? Aquí ya tengamos que estar juntos. A tus hijos no les falta nada. A los niños no les falta nada. ¿Sabes qué les falta? No les falta nada. ¿Sabes qué les falta? Sí les falta. Les falta tu afecto, tu tiempo. O sea, ya de plano no sé qué hacer. Claro, el tiempo lo tienen. Pues ahorita vamos a saber qué puedes hacer. Porque vaya que está complicada la situación. Efectivamente, Alondra tiene otra pareja. Ella no tiene a nadie, Rocío. Porque no has visto a nadie, pero es que ese alguien, te la voy a presentar después de la pausa comercial, ese alguien vive en California, en Los Ángeles, California. Si existe... Ay, Gerardo. Señores, si existe, se conocieron a través de redes sociales, solamente que con un final. Espero que feliz. Al menos hasta ahorita va muy bien. Se conocieron por redes sociales, pero ya esa persona vino a ver a Alondra, ya estuvieron juntos y ya obviamente hicieron planes. Conoce al niño, acepta al niño, etcétera, etcétera. Les cuento detalles después de la pausa comercial para presentarles a quien es pareja de Alondra y con quien Alondra ha decidido formar una familia y... ser feliz. Tener un hogar. Me usó para tener un hijo y ahora no me deja estar cerca de él. Eso es lo que piensa Gerardo. Ahora, no pierda detalle después de la pausa comercial. Porque Gerardo dice que no tiene ninguna pareja Alondra porque no la ha visto con nadie más. No contaba con que esa persona está en Los Ángeles y pues a lo mejor se va a llevar una sorpresa de quién es su pareja. Me usó para tener un hijo y ahora no me deja estar cerca de él. Ese es el tema y lo que piensa Gerardo acerca de... el hijo que procreó... ¿Cómo se puede llamar? Accidentalmente no me gusta la palabra, Juan Carlos, sinceramente. ¿Cómo le dirías tú a una relación que se da por efecto del alcohol y que de pronto tiene como consecuencia hermosa, por cierto, y sobre todo para el caso de Alondra, un hijo? Se le llama una relación situacional, pero también le pudiéramos llamar una relación irresponsable. Pues sí. Por supuesto. De alguna forma, ¿verdad? Claro, porque cada quien tiene derecho a estar con quien quiera estar, digo, pero bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia, vemos que se pueden llegar a cometer ciertas situaciones que dan hermosos resultados, no estoy en contra de eso, pero al fin y al cabo causan daño a otras personas, a otros hijos, a nuestra sociedad en relación a los valores y a lo que estamos promoviendo en ser profamilia, Rosa. Ahora, yo muero de ganas de ir con Lupita, pero me las tengo que aguantar, Lupita, porque primero tengo que hacer contacto con la pareja de Alondra. A partir de ahí, obviamente, yo voy a regresar contigo para saber exactamente qué es lo que puede hacer Alondra dada esta circunstancia y en esta situación. La pareja de Alondra vive en Estados Unidos. mexicana ya nacionalizada y obviamente tiene planes de casarse con Alondra, formar una familia y yo supongo que adoptar al bebé. Exactamente. De hecho, ya los planes están hechos. Pero no te lo voy a permitir. Amo a esa persona. Primero, eso es lo que yo quiero consultar, sobre todo legalmente. Ahora, por favor, señores, señores, mucha atención, por favor. Tienes que saber quién es la pareja de Alondra y, bueno, respetable, por supuesto, vía Skype. Vamos a enlazarnos con Sharon González. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿ustedes se conocieron mediante las redes sociales? Así es. Y ya tuvieron contacto físico, ya se vieron, persona a persona. Sí, hace seis meses yo fui a México y visitaron a unos familiares y decidí visitarla a ella para conocernos ya personalmente y pues se dio una relación muy bonita. Yo me quedé en su casa y pues desde ahí ella me platicó toda la situación que tenía con el niño, lo que había pasado con Gerardo y pues yo la amo, estoy enamorada de ella y yo le dije que estoy en toda la discusión. A ver, señores, por favor. Que se venga a vivir ella conmigo para acá, digo, aquel niño va a tener una mejor calidad de vida de la que tiene allá. Estoy muy molesta por lo que ella me platica que sucede con Gerardo ya que pues quiere chantajearlo, quiere retenerla mediante el niño y la verdad eso me parece muy mal ya que pues él no respondió por el niño en el momento que debía de hacerlo porque ahora que ella ya tiene una pareja que yo le estoy ofreciendo una mejor calidad de vida en la que puede tener ayer con él porque ahora no quiere que el niño se venga para acá con nosotros. Yo quiero preguntarte, Sharon, que ustedes tienen planes de casarse. Así es. Sí. Acá, bueno, yo estoy en Los Ángeles, California. Acá no hay ningún problema con las leyes, acá yo puedo registrar al niño, digo, la calidad de vida es mucho mejor, yo tengo un buen trabajo, ella también, somos independientes, entonces, pues yo creo que la calidad de vida que va a tener el niño acá va a ser mucho mejor que la que pueda tener allá. No. Además, no habla muy bien de él, el haber tenido una relación extramarital, además de descuidar a sus hijos y ahorita ya abandonar a sus hijos para querer estar con Alondra, ¿qué se puede esperar, viejito, no? O sea, no estoy nada de acuerdo en la actitud en la actitud que está tomando él. Bueno, yo simplemente quería conocerte y obviamente saber acerca de tu testimonio y forma de pensar, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Ok, perfecto. Gracias, Sharon. Y bueno, cabe mencionar, señores, por favor, es importante saberlo, legalmente es lo que tenemos que hacer y yo es a lo que tengo que ir y yo creo que Alondra y tú tienen razón en algunos puntos. Tanto derecho tiene Alondra como podrías tener derecho tú, pero si se hubieran dado otras circunstancias. Ahora, espérame, por favor, porque tengo que consultar a mi abogado, pero yo coincido en algo con Alondra. ¿Qué sería peor? Educar y tener, crecer a un niño con dos personas del mismo sexo que le den todo el amor, los principios, los valores, la educación, todas las necesidades que se tengan que cubrir o que un niño crezca con papá y mamá, personas de diferentes sexos y que vivan violencia, infidelidad, maltrato, sin amor, sin principio, sin nada. ¿Qué es más inhumano? Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿qué es lo que la ley dice, Lupita? Hemos dicho en el programa, Rocío, hoy en día los derechos humanos de los niños son los que tienen que prevalecer sobre cualquier interés que tengamos personalmente. ¿Estás violentando, Alondra, el derecho del niño a tener un nombre y un apellido que le corresponde? Eso se llama delito contra la afiliación. ¿Qué cosa que te estoy hablando conforme a derecho? No es lo que yo diga. ¿De acuerdo? No es algo personal, pues. No es personal. Simplemente me atrevo a decirte lo que veo jurídicamente. Por otro lado, tú te estás oponiendo a que el niño lleve los apellidos, pero por otro lado, tú también, Gerardo, no veo que hagas nada legalmente para reclamar esos derechos que tiene tu hijo. Ya lo hice. Bueno. Ya lo hice. De hecho, por eso mismo vengo y le digo, ¿sabes qué? No puedes llevarte al niño, necesitas mi permiso. Ya hay un proceso en el cual... No necesitas su permiso hoy por hoy, ¿no? Lo que tienes que hacer legalmente es denunciar el delito contra la afiliación de tu hijo. Porque si bien es cierto estás casado y que eso es punto y aparte de la relación que te une con el menor, tienes la obligación de darle ese apellido que le corresponde tramitando un juicio de reconocimiento de paternidad. Y en México y en el mundo, Estados Unidos y cualquier país, los derechos del niño son en primer lugar. Y si tú te vas a Estados Unidos, Alondra, escúchame, hermosa, aunque tú te vayas a Estados Unidos, esa frontera no nos va a impedir o no le va a impedir a Gerardo reclamar los derechos. Puede demandarlo y por supuesto que el niño va a tener derecho a tener al padre. No estos delitos, perdón, este delito por supuesto que puede prescribir si no lo denuncias. El niño ya tiene dos años y medio. No has hecho nada, Gerardo. Apenas lo he hecho y ese niño se va a quedar contigo. No es tanto el niño, es el gancho que quiere para tenerme atada a él. Si fuera por el niño, o sea, tiene el derecho de verlo porque va a reclamar una paternidad que yo sí le he permitido tener. O sea, es el puro pretexto para tenerme a su lado. Yo no lo amé, jamás le di alas, jamás le dije vamos a formar, jamás. Me deja convivir con el niño y ahora ya me lo quiere quitar. A ver, Gerardo, yo creo que está más que claro que a la señora no le interesas. ¿Le interesa? Pero entonces, ¿por qué me deja convivir con él? Ya estoy encariñado con él, con mis hijos. Ay, Gerardo, de verdad. Rocío, me utilizó, a mí me utilizó. No, a ver, se siente utilizado. Yo me siento utilizado, a fin de cuentas, ella... De alguna forma tú también la utilizaste, tú estás casado. yo ni conmigo la utilicé. Por favor, señores. En ningún momento la utilicé porque yo soy responsable del niño. se te olvida que tú tienes otros hijos con la señora que tienes al lado. No se me olvida. A la cual le estás faltando el niño. Oye, ¿está casado todavía? No se me olvida. Estás casado. A los niños no les falta nada. Ella misma, por eso no. ¿Qué les falta, Rosalba? Les falta su atención, Rocío, perdóname. ¿Por qué? Porque hace tiempo... Espérame, Gerardo. Ve, espérame, Gerardo. Les hace falta atención, Rocío, porque ya no está con ellos, ya ni siquiera se toma la molestia el señor de ir a sus partidos de fútbol cuando él era el primero en ir, en estar al pendiente de ellos, de sus tareas, de dedicarles tiempo y ahora no lo hace, Rocío. Ni su manutención. Pero no les falta nada. No les falta nada. Ya no me das el mismo dinero que antes. ¿Y así te falta algo? Sí, sí. No les falta nada. También es mi hijo, mi hijo que tengo con ella, también, también tiene derechos. Pues sí, pero antes tú me dabas mucho más dinero para ellos. Que quede claro que yo no le exijo nada a Gerardo. O sea, lo que él le hace darle al niño es por él y por él es el padre biológico. Ay, sí. O sea, tú bien campante, tú bien campante lo aceptas, ¿no? Ay, qué bondadosa. A mi hijo lo traigo bien vestido, lo traigo bien comido y por mis ingresos. No, ay, sí, perdóname, pero no, perdóname, pero no. Y por los de Gerardo, ¿verdad? No, 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 también por mi dinero. También por mi dinero. Ya no tienen lo mismo. Si están peleando por dinero. Les compraba. Por dos o tres aliritas. Estás peleando por dinero. No, no estoy peleando por dinero, Rocío. Estás diciendo, o sea, yo hasta ahorita oí, me das menos dinero para mis hijos que antes. Y Alondra te dijo y te dejó claro, yo del señor no recibo nada. Cuando él le quiere comprar algo, yo no lo impido. Un juguete, la visita, lo que sea, lo invita a comer, lo que sea, pero yo no le exijo nada y tampoco me pasa una manutención porque yo no lo considero ella necesario. ella se ha sacado adelante a su hijo con su trabajo, con el producto de su trabajo. Yo también lo único que aquí defiendo es a mis hijos, únicamente. Esa atención que ahora Gerardo ya no les brinda como antes. Es lo único. Claro que no, Gerardo. Mucho me da que Rosalba se divorció, bueno, se separó porque todavía no se divorcia, enamorada. Sí, enamorada. ¿Sigues enamorada? En este momento no te puedo decir eso, Rocío. Lo único que estoy es muy indignada, muy humillada después de ver toda esta situación, la verdad. ¿Estás confundida? Enojada, muy enojada, muy molesta. ¿Pero en algún momento surgió o no murió la esperanza de que él regresara a la casa? Yo la verdad quiero que regrese por los niños, por los niños, la verdad, simplemente. ¿Y por los niños para qué? Ya lo intentamos y no funcionó. Porque mis niños en la escuela, o sea, recientemente me hablaron que mis hijos, bueno, psicológicamente están siendo afectados, están deprimidos, muchas veces esperan a su papá, la verdad. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene 10 y el otro tiene 8. Ellos se dan cuenta que su papá ya no vive en la casa, que no duermes ahí. Entonces, no sé, no sé, Juan Carlos, sí, corrígeme si me equivoco, por favor, que a lo mejor los niños dicen, ah, no, no va a ser cuando él quiera. Entonces, así como él no quiere estar conmigo, pues yo tampoco quiero estar con él. ¿Podría ser? Después de la pausa comercial para no interrumpirte y además interrumpimos a Lupita, porque yo lo que sí quiero saber es legalmente y sin interrupciones por favor de su parte, señores panelistas, ¿qué es lo que tiene que hacer Alondra? Porque tampoco sería justo, creo yo, Lupita, que si ella ya tiene un plan de vida y se tiene que ir a otro país para realizarlo, por las condiciones que ya vimos y que conocemos, pues ella no pueda realizarlo, ¿no? que se lo lleguen a impedir. Vamos a la pausa comercial con esto. Y además tenemos la denuncia de, bueno, la menor que aparentemente fue embarazada por su propio padre. La tiene su padrino y su padrino es quien viene a preguntar qué es lo que puede hacer, porque la menor se quiere quedar viviendo con sus padrinos porque el padre la está reclamando para que regrese con él. Y ya tienen un bebé de nueve meses. Me usó para tener un hijo y ahora no me deja estar cerca de él. Ese es el tema y el reclamo esta noche en Cosas de la Vida. Me usó para tener un hijo y ahora no me deja estar cerca de él. Ese es el tema y, bueno, yo interrumpí antes de ir a la pausa comercial y, bueno, ¿con quién empiezo? Lupita, te interrumpí a ti. No hay problema. Alondra, tienes derecho en un momento dado a solicitar la adopción en el Distrito Federal está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio que se celebra aquí en el Distrito Federal tiene validez en toda la República. Finalmente, tenemos algunos prejuicios morales, éticos, religiosos, pero como lo hemos dicho, la ley siempre prevalece nos guste o no nos guste. Entonces, no podemos discriminar. Con respecto a tu decisión de irte a vivir a Estados Unidos, claro que es tu decisión y es muy válida, Alondra, pero estamos hablando de tu hijo. Tu hijo tiene un progenitor y tú reiteradamente dices que es el padre biológico y que es el padre biológico. Así es que, mientras no haga nada, tú te puedes ir a Estados Unidos, hacer tu vida, casarte o vivir en concubinato con tu pareja, pero tienes un hijo que sí tiene un progenitor y que los derechos de ese niño no los puedes violentar. Si se denuncia, si se demanda el reconocimiento de paternidad, Gerardo, y tú le dices al juez que la señora va a salir del país, el juez puede ordenarle que no salga del país y la percibe con multa. Por eso, es urgente que por favor hagas algo. Llevas dos años y medio o un poquito más de saber que eres el progenitor y no haces nada. Y con respecto a ti, Rosalba, tus derechos están, pero más que presentes también. El señor no cumple con la pensión alimenticia que te daba, es violencia económica. No obstante que te daba antes más, ahora te la disminuyó. Se configura el delito de violencia económica, por supuesto que hay un daño moral que hay que demandar y pérdida de patria potestad porque no cumple con obligaciones de crianza. Y si quieres el divorcio, adelante. El divorcio se hizo precisamente para evitar tanta violencia y que la mujer resguarde su dignidad. Ahora, ¿qué hacer con los niños, Juan Carlos? Hasta donde tengo entendido, los niños tienen 18 años. Hemos hablado mucho de que arriba de los 7 años los niños ya adquieren una conciencia en el cual podemos irles planteando paulatinamente este tipo de detalles. Si bien es cierto, si un niño está experimentando rechazo, si ya no convive contigo, pues es porque ha visto tu indiferencia, ya no pasas tiempo con él, ya no te interesas en las cosas que a ellos les interesan, ya no los acompañas a donde tú ibas antes y bueno, por eso el niño puede reaccionar de esta manera. por supuesto que se deprimen y esa depresión no es nada más lloro y me duermo, es me hago pipí en la cama, es no quiero comer, es soy rebelde, es me atraso en calificaciones en la escuela. hay miles de formas en los que niños expresan una depresión. Ahora, no está todavía documentado porque esto es apenas, sucedieron hace apenas pocos años, es la adopción entre personas de su mismo sexo y obviamente esos pequeñitos tendrán que ahorita tres, cuatro años, qué sé yo, todavía no existe una investigación profunda que pueda arrojar datos importantes para decir si afecta, no afecta, eso pues habrá que esperar y mientras eso sucede respetar lo que la ley dice supongo, ¿no? Cuentan con nosotros para lo que quieran hacer legalmente hablando. Gracias. Tomen la decisión y sobre todo yo creo Gerardo y Rosalba, ustedes tienen mucho que hablar y mucho con que ponerse de acuerdo, tienen dos pequeños y ese matrimonio que no sé si lo van a continuar o lo van a interrumpir y Alondra también, yo no sé si lo que escuchaste aquí te cambió la decisión de irte o vas a, pues vas a hacer simplemente lo correcto lo que tienes que hacer. Pues yo quiero continuar con mi vida y lo único que quiero es que Gerardo, si quiere ver al niño lo puede ver, o sea, yo no le niego el derecho a que lo vea, pero que no me acose, que no me atosiguen decir, es que queremos una familia, nos amamos, o sea, yo jamás lo he amado, jamás hubo atracción, se dieron las cosas, punto, esa es mi postura. A lo mejor legalmente también puedes hacer algo al respecto, Lupita, si podemos hablar con ella al terminar el programa, para que, pues, quede clara la postura de Alondra en ese sentido de que le digan a Gerardo legalmente, oye, tus visitas con el niño no tienen nada que ver con la relación que tú quieras tener con Alondra, o sea, Alondra no tiene ninguna intención contigo, es que, Rocio, finalmente evité que ya hubiera el niño porque ya me amenazaba de que me lo iba a quitar, que en cualquier momento se lo iba a llevar, ya no lo iba a volver a ver. Amenazas. Exactamente. Es importante comentarlo con Lupita para saber qué es lo que se tiene que hacer. Mentira o no se tienen que poner de acuerdo, señores. Y a propósito de familias y de esas que, como bien comentaste, Juan Carlos, de pronto hay la abuela con el nieto, o el tío con el sobrino, o puede darse también el padrino con el ahijado, como lo que vemos a continuación. Corre la Erika. Yo conocí a mi compadre Fernando hace 14 años y pues desde ahí hemos sido muy buenos amigos. Cuando nació su primer bebé, pues me invitó a mí para que fuera padrino de ella. Y todo cambió, este, hace cuatro meses de que me hablaron para decirme que mi hijada había sufrido, este, un abuso sexual. Ahorita ya tiene un bebé. Me la traje y ya una vez aquí mi hijada me confesó que el violador había sido su propio papá, o sea, mi compadre. Yo tengo una hija y pues creo que nunca haría yo eso que hizo mi compadre con su hija porque pues, a los hijos prácticamente pues es para respetarlos, para quererlos. Mi compadre anda molestando, que se la quiere llevar, este, y de hecho ha mandado a esta gente a que vengan por ella. Y pues no voy a permitir que él se lleve a la niña, ¿eh? Porque ya le hizo daño, es mi hijada y estoy aquí para apoyarla. Y pues él debe estar preso, no hay de otra. Bien, don Abacú, bienvenido a Cosas de la Vida. Gracias. Usted es el padrino de esta jovencita de 14 años. Sí. Señor, muy grave lo que se está denunciando. ¿De dónde son ustedes? Del estado de Puebla. Y el papá de esa jovencita está en donde, de donde ustedes... Él ahorita se encuentra en Tulancingo, Hidalgo. Ajá. ¿Se huyó? ¿Se fue de un estado a otro? Se huyó porque, este, mi comadre puso una demanda. ¿Su esposa? Sí, su esposa de él. Nada más que no procedió a la demanda porque en ese momento la niña no, no quiso hablar en contra del papá. ¿Por qué? Pues... ¿La amenazó? Pues por lógica, pues porque la amenazó o de algún modo, este, ahorita ya me comenzó la niña que desde antes, desde los 11, 12 años, él empezaba a inculcar que, pues eso era normal, o sea, esa relación era normal entre padre e hija. ¿Le empezaba a decir a ella? Sí. ¿Y ella nunca tuvo comunicación con la mamá? Pues sí. O sea, ¿no se lo dijo a la mamá? Sí, se lo dijo, nada más que, este, pues la mamá no, o sea, sí que no sé por qué no reaccionaría como debería, sino que, pues, le dio la espalda a ella, o sea, la hija. ¿Y tiene otras tres hijas? Tiene otras tres hijas y dos hijos. Que se la llevó con ella, tengo entendido. ¿Dónde está la mamá? Pues no estoy muy seguro, pero se comenta que está en el estado de Puebla ella, está trabajando, está viviendo. Y dejó de todos modos a esta menor, quien ya tiene a su bebé de nueve meses, ¿correcto? Así es. Lo dejó en la casa con su marido a sabiendas ya el delito que había cometido. Sí. Y qué grave, porque, imagínate, lo que debió haber hecho es ir, denunciar, llevarse a la niña junto con sus otros tres hijos, ¿cómo agarran nada más a las otras tres niñas y dejas a la que violentaron, ¿no? en manos de su agresor, que es su propio padre. Sí. Bueno, ¿a usted por qué le confió? Yo sé que usted es el padrino y su esposa, la madrina de esa pequeñita. ¿En qué momento usted se entera de todo? Ella lo buscó, ella le dijo a usted, ¿cómo usted se entera de lo que ocurrió? A mí me habló la hermana de mi compadre, que fuera yo, por favor, apoyar a la niña, ya que la iba a recoger el día. Entonces, cuando yo fui, pues realmente yo fui, iba yo prácticamente a ciegas porque no sabía yo la realidad, Lo que estaba pasando. Exactamente. Y entonces, pues ni de dónde había sido el bebé, o sea, no, iba yo a ciegas. Entonces, ya me la traje para mi casa, pero él empezó a molestar por teléfono, que la quería ver, que se la llevara yo y... A usted. Sí. Se empezó a llamar. Sí. Y usted ya sabía que él había agredido a la niña. No. ¿Todavía no? No, todavía no, sino que ya después me puso de pretexto que iba a ir a registrar al bebé y que le urgía verla. ¿Y ella quiere regresar con el papá? No, para nada. ¿Con la mamá? Con la mamá tampoco, porque prácticamente la mamá nunca la apoyó. ¿Ella quiere quedarse con ustedes? Quiere quedarse con nosotros. ¿Usted legalmente dio notificación a las autoridades de que esta nena se fue con ustedes? Sí. Yo me la traje con documentos, sea del municipio. Perfecto, porque yo creo que eso es bien importante, ¿no, Lupita? Porque como padrino en provincia, bueno, en México en general, para las personas que tenemos para las que nos pesa, digo yo, pesa no de pesar, sino pesa de peso, para las que nos importa mucho lo que significa ser padrinos, pues somos como los segundos padres de esas criaturas. En provincia es todavía más fuerte ese lazo. Y sí, efectivamente, normalmente los padres buscamos a los padrinos como por si llegó a faltar que una buena persona con los mismos principios morales que yo y la misma educación, pues pueda ser ejemplo o cobijo para mi hijo, ¿no? Siempre se busca ese tipo de cosas. Entonces, el señor yo creo que si no hubiera hecho esto, notificar a las autoridades que la niña está con él, pues pueda ser acusado hasta de sustracción de menor, ¿no? Claro que sí, Rocío. Es admirable lo que está haciendo el señor Abacú. Ahora, ¿qué tiene después que hacer él a partir de que se entera de todo esto que digo, él vino aquí hasta cierto punto como espantado y obviamente muy preocupado porque lo que pretende es junto con su esposa y sus hijos, porque tiene hijos, ¿verdad? Apoyar a su ahijada, ¿no? Sí, claro que sí. Pero legalmente. Perfecto, Rocío. Lo que se tiene que hacer es que con esta denuncia penal que se hizo por el delito de violación es un delito gravísimo y por supuesto que se pierden los derechos sobre la menor y por supuesto usted tiene el derecho a reclamarla, me da muchísimo gusto que así lo haga porque ahora va a tener bajo el cuidado a dos menores de edad que sí lo necesitan. Entonces, Rocío, es un asunto muy delicado y que por supuesto este es el procedimiento legal. Independientemente de que por la vía penal los dos tienen que irse a la cárcel. Si van a su casa y lo molestan y reclaman a la menor mande a llamar a la patrulla y enseñe este documento y por favor que también solicitar una orden de restricción para efectos de que el señor no se acerque y se abstenga de molestar a la menor y a usted. Cuenta con nosotros, don Abajo. Es lo que quiero, o sea, que me apoyen para que pues ahora sí que manden por él, no sé, porque yo realmente tengo miedo de que algún día vaya a mi hogar y haga un relajo y se lleve a mi hijada y pues le siga haciendo daño y yo realmente no. Para eso vamos a actuar rápido y cuenta con nosotros para todo el procedimiento que tenemos que hacer, don Abajo, pero Juan Carlos habló con la menor, estuviste con ella y lo primero que me dijiste fue Rocío, está súper afectada a ella. Sí, claro, realmente es una chica con mucho miedo ante la figura masculina, es totalmente entendible, tuvimos entrevistas con ella y realmente es una chica que batalla mucho para relatar las cosas, pero conforme vamos creando un ambiente de confianza, digo, tenía ya su bebé cargado, realmente le ha costado demasiado esta responsabilidad que le ha tocado vivir y es más el daño emocional, Rocío, al saberse violentada por su propio padre, una persona que debe de haberla cuidado, protegido, es quien la está agrediendo. Efectivamente, como dijo el señor Abacú, ya iban varios años de estas agresiones, o sea, ya había sido en repetidas veces estos abusos hacia ella y pues bueno, resulta el embarazo y no hay apoyo por parte de la madre. Pero sí hay apoyo por parte de nosotros. Así es. Y mucho, gracias Juan Carlos, porque esa niña que obviamente, pues prácticamente va a ser su hija o es su hija o la quiere como tal, tiene que recibir apoyo psicológico y también supongo que saber entender, enseñarle a saber entender que el producto de esa relación que obviamente la lastima es su hijo. Sí. Al final del día también es su hijo y eso va a ser, yo supongo que será un proceso como muy complicado para ella amar a su hijo a pesar de que sabe quién es su padre. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Y eso también tiene que procesarlo y ahí hay todo un trabajo que hacer. Cuenta con nosotros don Abacu. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por confiar en nosotros y en este programa no le vamos a fallar. Sí. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Qué padrinos, ¿verdad? Qué padrinos, qué hermoso. Así como como hay personas que de pronto de verdad creen que no hay ley y que pueden hacer de las suyas y que se dedican a lastimar a las demás personas y que trasgreden de esta forma y lastiman hasta a su propia sangre, a sus propios hijos. También afortunadamente existen otros seres que toman un papel determinante, importante, humano, como el que creo yo todos que tenemos que tomar. No solamente los padrinos, todos. Todos cuidar de todos. Imagínense qué mundo sería. Imagínense si a todos nos preocupara lo que le pasa a nuestro semejante y que nos ocupemos de ese semejante. Es el mundo ideal, ¿no? El mundo ideal. Ojalá que algún día lo tengamos porque yo creo que todo es posible si no lo proponemos, si lo queremos y si empezamos a vernos con amor. Bueno, señoras y señores, pues hasta aquí las historias de Cosas de la Vida. Si Dios se lo permite, nos vemos el lunes con más de todas estas historias que usted nos hace a favor de confiar. Recuerde que si tiene alguna que compartir con nosotros y quiere venir al foro, estamos para servirle con la mejor intención de unirnos y sobre todo buscar solución a como dé lugar. Que Dios los bendiga y excelente fin de semana. Hasta el lunes. Cosas de la Vida Una revolución Cambia el mundo en el que estamos Miro hacia atrás Encuentro fe Así que crecemos cerca de ti